Vámonos a la pista, el número, el tema se llama y se titula Amor, amor vuelve, regresa chiquitita Vámonos a hablar lo nuevo de lo nuevo De lente más cachondote Mi amigo Juanito Lain, ya nos acompaña Juanito Lain No queremos que nadie, pero que nadie se quede sin bailar Vamos a la pista Venga, lo debo de lo nuevo Amor vuelve, regresa Es el grupo de los piratas Con un chapazo bien perrón Llegó Tony, la cámara chandera Ya se presenten Venga la música Venga el tema Amor ¿Dónde estás? Para Hugo Jiménez No crece a Luna Álvaro Jiménez Vero Campos Ese es Freddy Campos Y Alejandra Campos Con un chapazo bien perrón Amor, amor, amor Vuelve, regresa Amor, amor, amor Vuelve, regresa Ese rumbero Que no baila pero como estorba Ah, chingado Como dice, como dice Venga la música Venga el temito sabroso Venga la música Venga la música No hay más chambas Para la música 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 Y el Junior Con un chambasote bien perrón Chambasote Amor Amor ¿Dónde estás? No Ay, 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 amor A veces Venga toda la familia Campos La gente de Red Band Amor Regresa a mi lado Es a Marilón Y a Anaís Y el Blaquito Amor, amor No está bailando el Blaquito Con un chambazo perrón Chambasote Amor No me ensayas Amor, amor, amor No estás Amor, amor, amor Vuelve ella Ay, 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 chiquitita Venga Amor, amor, amor No estás Amor, amor, amor Vuelve ella Amor 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Es el gamachón! ¡Es el gamachón! ¡Es el gamachón! ¡A la cámara de Chambino! ¡Ay, mamachita! Bueno damas y cabidos El número está más en temita hoy En este programa para salud especial A la banda que está presente A la banda que nos está acompañando Vamos a continuar Queremos bailar más o menos más música Más temas hoy en esta ocasión Para salud especial a toda la banda Rápidamente vamos con más de la música para ustedes Para que la gente siga bailando Más temas hoy en esta ocasión